¡Hola a todos! Estamos aquí más en mi canal, y bueno, quinta, creo que es la quinta ya, o no, de Apple Land, quinto capítulo, y bueno, lo dejamos por aquí, subo de nivel, ya en el anterior lo dejé a punto de subir de nivel, y ahora pues, bueno, están otra vez los zombies estos. ¡Dios! ¡Hoy tardemos lo que tardemos! Oye, a lo mejor el vídeo es un poco más largo, pero tardemos lo que tardemos, quiero dejarlo en un sitio específico, así que... ¡Hoy a lo mejor es más largo! No lo sé, a lo mejor llegamos justos. Vale, a ver... ¿Es aquí? ¡Nieh! Ah, vale, aquí lo que tenemos que hacer es... cargo esto y... ¡Oh! ¡No se me van a matar con la tontería, ahí! ¡Toma, ya le he dado! ¡Toma, toma, toma, toma! Se ha apunto de morir, ¿eh? ¡Nieh! Vale, no sé a cuántos he matado ya. A ver si por aquí hay... ¡Qué temazo, eh! Es un verdadero... temazo, loco. Pues acabamos, es decir, llegamos aquí porque lo que pasó... Vale, por aquí nada. Fue que, bueno, que ya sabéis que nos capturaron. Y nos metieron a una prisión, salimos de la prisión, llegamos al coliseo, escapamos de... ¡Hostias! Escapamos del coliseo de... por las alcantarillas, llegamos a la ciudad... En la ciudad trabajamos para conseguir dinero para poder salir, salimos por las alcantarillas... ¡Dios! ¡Tie, B-H! Pues al final moriré. Bueno, lo bueno, lo bueno es que cuanto más mueres, más fácil es el juego. Porque más antes subes de nivel... ¡Hasta, B-H! ¡Hostia puta! Y salimos de la ciudad y nos fuimos a un puente y estaba vigilado. Pero... Vale, aquí. A pesar de estar vigilado, pues tiramos una roca. ¡Coño! No sé cuántos llevo ya de estos. Vale. Ojalá haya por aquí un... Pues eso, un opacularme. Porque estoy realmente fuque. ¡No coño! Venga, aquí. Así no me podéis rodear perros. ¡Morid! Vale. Y bueno, el puente daba... Pues aquí, a un bosque tenebroso. No sé si esto... ¿Eh? ¿Qué? Hostia, se ha petado, ¿eh? Bueno, esta es gente que... Bueno, este tío es en plan... Que sois intrusos, tal... Los voy a matar, tal... No sé no sé cuánto... Y nosotros le decimos que en realidad somos amigos. Vale, y me dice que si encontramos todos los... Los fantasmas... Que nos dejara pasar o algo así. No sé por dónde estoy yendo. No sé por aquí realmente se puede... Pasar o algo. Es que a donde tenemos que ir ahora mismo es... Al... A ver... ¡Wow! Al sitio que hemos visto en el principio que... Bueno, que lo vimos en el anterior capítulo, en verdad. Es un sitio que no sé exactamente dónde está ahora mismo. ¿Por aquí puede ser? No. Por ahí abajo puede ser... Me acuerdo que lo encontré así medio de... Chiripus. Mira, es... Ah, vale, por aquí. Es ahí, a donde tenemos que ir. O... Espérate. No, creo que había que bajar y quitar el agua, ¿no? Esclos... Esclos lateral... Bien... Me gusta cuando hace ese ruido. Me da miedo de que no se grabe, porque... En el anterior, por ejemplo, si no se graba... Pues más o menos... Como lo dejé en el bosque y lo único que hice en el anterior... ¡Hostia! Fue hacer lo de la ciudad y tal, pues... Hubiese explicado un poco y seguimos. Pero en este... ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Cómo hago para subir? No me deja. A lo mejor... No sé. Hostia, quiero ese cofre, loco. A ver, un momento. ¿Puedo cargarme a este bicho? Coño. Ya, coño. A ese no me lo puedo cargar. No. Tiene que ser por arriba. Algo tiene que haber por arriba. Au. Coño. Hostia puta, ¿qué pasa aquí? Me voy a morir, ¿eh? Vale, ya. Necesito curarme. Mucho de más. Vale, vale. Ahí sí que puedo llegar. Allá. Joder, es que sí que puedo. Vale. Pero no hay nada. Genial. Imagino que esto tendremos que... No me acuerdo ya, ¿eh? Uf. Es que si me doy una, muero. Vale. Imagino que esto lo llenamos de agua y entonces ya podré ir para allá. A ver... No, he muerto. Hostia. Puta. ¿Por aquí? No. Vale, pues voy. No me paro. Experience. Coño. Es que ahí me doy. Es que no sé cómo quieres que lo haga ahí, pero ahí me doy. Por abajo. Hostia puta. ¿Ya qué? ¿Me da? No. No. Vale, es por aquí, ¿no? Imagino. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Mira. Vale, ahora rompo esto. Ahora sí que sigue, ¿vale? Es como que hemos roto el algo de arriba y entonces... Pero es que esto lo podríamos haber hecho desde arriba. Ah, no. Ahí hay un muro invisible. Vale, y ahora hay que volver. Pues ya que puedo volver... Vale, hay que acordarse de... Joder. Hostia. Vale. Hay que acordarse del cofre, ¿eh? Donde estaba. Vamos. Aquí no estaba, pero vamos a pillar un poco de aire. Vamos por aquí. No, no me doy. Uf, no me doy. Bueno, esto ya que estoy lo mato también. Como tengo que coger aire también. Mira, monedas. Las monedas... Cuando lleguemos a un sitio... Eh... Las gastaré, vamos. Compraré cosas. ¿Era por aquí? Sí, era por aquí, creo. Sí. Maldito cofre. Dame todo lo que lleves. Green Goop, ni idea. Tal vez lo miren, o alguna especie como de guía o algo así. Simplemente mirar para qué sirve cada cosa. No por dónde ir, sino para qué sirve. Porque ya es curiosidad, más que nada. Bien. A la lentería subimos. Y el que nos queda, que es ese de ahí, ¿no? Ya podemos darle. Aquí, perro. A ver si el más fácil me va a matar. Bueno, ya. Vale, pues en teoría ya está todo. Voy a mirar a ver si por aquí hay algo. No, no, no. Pues nos vamos para arriba. Bien. ¿Es que voy a ir directamente? ¿O no? Ah, mira, me queda nada para subir de nivel, en verdad. Así que vamos. Toma, toma. Perros. Vale. Bueno. Podría ser mejor, pero... Diriririiri. Venga. Ya somos tus amigos. Ok, habéis encontrado mis fantasmas. Bueno, como prometí, dejaré salir del forest. Pero, ¿con quién voy a jugar ahora? Bueno, largaos y nunca volváis. Vale. Vale. Nos vamos ya a nuestro sitio. Bueno, si sabéis, hemos venido por aquí hacia el norte porque lo que quería el menos este, que es el demonio, es ir al campamento de su padre. Vamos. Piro de aquí. Idiotas. Vale. Coño. Muere. Es que sigo sin quitarle mucho, eh. Venga, muere. Imagino que si hubiese comprado armas en la tienda, pues... Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Hay que venir por aquí. Aquí había dos cosas, creo. Hacia la izquierda... Tenemos que ir hacia el norte, ¿vale? Hacia la izquierda. Ahí esto. Una estrella, ¿era? Oricón. Ni idea. Lo voy a mirar, ¿eh? Después de este capítulo, creo que lo voy a mirar. Y ya en el siguiente os digo... Por aquí no puedo ir, al parecer. Y ya, pues, hacia arriba. Bien. Campamento. Look. Humanos. ¿Cómo han encontrado este campamento? Bueno, apresadlos, ¿no? No podemos dejar que escapen. Bueno, ahora sale este tío. Y les explica un poco la situación, ¿no? Que nosotros les hemos salvado. Que les hemos ayudado a escapar. Y que quiere ver a... A su padre, ¿no? Ahora aparecerá por aquí también un... Un niño. Que es el hijo del tío este. De menos. El hijo se llama más. Ja, ja, ja. No. No sé cómo se llama. No, creo que sí que sé cómo se llama. Pero bueno. Va a ir directamente. Creo que podría comprar también por aquí. Pero paso. Voy a seguir aguantando. Padre, he vuelto. Oh, mi hijo. Pensaba que te habíamos perdido. Bueno. Están hablando, ¿no? Un poco. Tenía que protegerte, no sé qué. Se ve que atraparon al hijo en una... No sé. En alguna emboscada o algo así que le hicieron y... Padre, tenemos que pelear. Ahora lo que nos va a decir es que... Bueno, nosotros estamos buscando el Magilith. No sé si os acordáis que vinimos a esta época por un Magilith. Entonces, ahora vamos a buscar otro Magilith. Bueno, está hablando de un arma. De la Wipun, ¿no? Que es como un arma que lo que supuestamente hace 50 años, en esta época justo, que es 50 años atrás, pues eso, casi erradicaron, ¿no? O casi mataron a todos los demonios o ganaron la guerra los humanos gracias a un arma, ¿no? Que es el arma que estaba hablando el mago con el rey, en plan... El arma estaba dispuesta, está preparada ya, cuando quieras, podemos usarla. Y el rey, ¿no? Que parece que es bueno, entre comillas, pues... No quiere... Está dudoso, ¿no? Está dubitativo. Y el niño, el hijo de este, está en contra de los... De los humanos. En plan... ¿Hay humanos buenos? Imposible. Y si os fijáis... O si os fijáis... Si os habéis fijado un poco en la cara del niño, se parece a uno de los tres que en el primer capítulo... Estuvieron ahí manoseando, ¿no? El... El Magilith. Y, bueno, que nos llevaron aquí. Así que... Se parece. No digo que sea. No lo sé, yo no lo sé. No... No he llegado hasta tanto. Pero parecerse se parece. Bueno, hay armas y estas cosas. Y tenemos que ir hacia el norte. Que es donde... Pues eso. Donde nos han dicho que está el Magilith. Bien. Este es el... Pues eso. Se parece, ¿no? Al otro. Aquí está el Magilith del que os he hablado. Y bueno, ahora dice... Bueno, ahora solo hay... Hay que encontrar una manera de activarlo, ¿no? Y le dice el menos, el demonio, siempre en activarlo. Esto no... Esto no se activa. Esto es un... Pues eso. Un símbolo, ¿no? Y ya está. No tienen que activarse ni nada. Entonces en este momento, pues interrumpen. A ver. Papá... Re no se llama el hijo. No se llama más. Yo lo hubiese puesto más. Es el Imperio. Los magos, ¿no? Los hechiceros están atacando el campamento. Que... Bueno, pues eso. Han llegado. Y les pregunta que cómo... Bueno, que nos capen, tal. Y les pregunta el menos. En plan... ¿Cómo habéis podido llegar? Y han llegado ni más ni menos porque... Nos han seguido. Sin más. O bueno, le han seguido a él. Que bueno, por ende nos han seguido a todos nosotros, ¿no? Si no esperaban que nosotros saliésemos vivos del... Del Bosque Encantado, ¿no? Dice... Ay, todo esto ha sido mi culpa. Migo, él le va a tirar... Un pedazo de rayo, ¿no? Y bueno... Destruye el Magilith. Bien. Y nos vuelve a teletransportar. Ya, cuando no teletransporte... Luego más o menos al final se verá, ¿no? Todo lo que hemos cambiado y lo que no. ¿Han desaparecido? ¿Cómo puede ser? Encontradlos. No pueden ir muy lejos. Bueno, pues la verdad es que lejos estamos. Eso sí que es cierto. Estamos bastante lejos. Bueno, supongo que estaremos en el mismo lugar. Pero en una época distinta. Y mira, aquí es cuando ya empieza lo bueno. Y empezamos ya con los gráficos buenos, ¿no? Bueno, bueno. Gráficos decentes. Mejores que... Que no son gráficos de Game Boy, vamos. Está ahí. ¡Hola! ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya dice que se siente como un poco más hinchada, ¿no? Como si se hubiese comido, no sé qué. Ahora habla de una paranoia rara. Se hace un lío ella sola. En plan... Bueno, dejámosle hablar de pasteles. O no sé. Como chocolate o algo así, ¿no? Como chocolate o algo así, ¿no? Sí, yo siento lo mismo. Bueno, no hablan de nada en plan que deba ser más nombrado o relevante, ¿no? El Maglid no va a funcionar. Bueno, si lo han roto y esto está roto, pues por ende o podemos pensar o podemos deducir que realmente hemos viajado en el futuro. No sé cuánto, pero hemos viajado en el futuro. Y bueno, parece ser que está ligado, ¿no? El hecho de pasado, presente y futuro con mejores o peores gráficos. Entonces, cuanto mejores gráficos tengamos, imagino que más hacia el futuro estaremos viajando. Así que bueno, dice, venga, que vamos a... No sabe si estamos en el futuro o en el pasado y tal, pero que hay que hacer algo. Que tenemos que volver. Porque el menos está preguntando dónde está su padre y su hijo y tal. Entonces se niega, ¿no? A creer o eso. Y se pira. ¡Vámonos, Kuro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ña, ña, ña, ña! ¡Uh, uh, uh! Ya está. No puedo saltar. Mira, aquí está la... La estatua, ¿no? Del humano este. A ver. Menos. En el año 950 de nuestra era, ¿no? Eh, vale. Fueron, eh... Los demonios fueron derrotados por el emperador, ¿no? La Zer y sus tropas. Es la inscripción de esta estatua, vamos, que... En el 950 creo que es donde nosotros estábamos. Es decir, donde nosotros estábamos antes. Y en el principio nosotros estábamos en el año 1000 o por ahí. Todo esto parece imposible. Y aún así, esta estatua... ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas, no? Si todo está ya escrito. No, es que todo está escrito. Es que ya ha pasado. Pero si volvemos al pasado, imagino que podremos cambiar las cosas. Aquí nos dice que qué deberíamos hacer. Uno dice como que evitar que... Ahora nos pregunta que qué deberíamos hacer en el pasado. Pero la tía dice algo en plan... No sé. No me gusta lo que dice. Es como que... Para ella lo que tiene que pasar es que los demonios mueran. Y para él lo que tiene que pasar es que la guerra se acabe sin muerte. Vamos. No, luego se preguntará o algo. No ha sido ahora. Nos vamos. Bueno, esto lo he tenido que grabar por segunda vez. Porque una vez he terminado de grabar el vídeo y he ido a... A editarlo. Bueno, ya. A renderizarlo y tal. Justo cuando he salido al mapa Mundi. Se petaba. Es en plan. Iba como el segundo capítulo que subí. Si venimos aquí. Porque esto ya lo he hecho. Si venimos aquí y hablamos con esta tía. Nos da dos opciones. Una que es crear una poción a partir de algo que le demos. Es en plan. El Red Goop ese. La cosa esa roja que conseguimos. Se la doy y me da una poción. Y luego tiene... La posibilidad o nos da la posibilidad de... Despertar a un aliado. Eso no... La primera vez... Ya sé lo que significa despertar a un aliado. Y la primera vez no he podido... Que lo leí pues no sabía lo que había que hacer. Y no se puede hacer nada. Es decir, cuando le preguntas o le pides que despierta algún aliado. No te deja. Y eso. Entonces tenemos que volver aquí. Esto es el... El bosque encantado este. Por el que hemos pasado justo antes. Con los gráficos así más de Game Boy. Y bueno. Está lleno de piratas o algo así. Y nos dice que su jefe... Pues que... Nos habla de su jefe. ¿No? Como que no le llamemos feo. Porque es algo bastante... Es sensible. Su jefe ha tenido un mal día. Etcétera, etcétera. Y nos lleva aquí. Y bueno. Esta es una dungeon como tal. Aquí donde he grabado y donde lo he dejado. Y bueno. Si vemos aquí... En esta puerta. Vemos dos como rombos. ¿No? Entonces vemos que hay un camino hacia la izquierda. Y otro hacia la derecha. Pues lo que tendremos que hacer en el siguiente capítulo. Es coger... Un rombo de aquí de la izquierda. Y otro rombo de la derecha. Para abrir la puerta. Y si veis la cara de ahí arriba. Pues tal vez os suene. Y bueno. Espero que este trozo se haya grabado bien. Y lo pueda juntar con el otro. Y si no puede... Si este no va bien. Porque a lo mejor el portátil está ya... Vamos que está sobrecargado ya. Pues lo apagaré. Y ya pues... Simplemente editaré el otro trozo. Y esto no lo estaréis escuchando. Ni nada. Ni viendo. Así que nada. Por el bien del juego. Espero que... Que estéis viendo esto. Y nada. Mañana nos pasaremos esta dungeon a ver qué tal. ¿Vale? Hasta luego.